¿Cuántas veces han escuchado intentos de asaltos en los que la víctima termina tomando el control de la situación y ataca al asaltante para frustrar el delito? Recordemos algunos de estos casos. En Bogotá, un juez condenó a un hombre que le disparó a sus asaltantes después de que se cometiera el robo. Según relatan las investigaciones, dos hombres armados abordaron a un joven para robarle su bicicleta. Él, ante la situación, sacó el revólver y le disparó a los dos atracadores después de que se cometiera el atraco. Hace cerca de un año, dos atracadores, uno de ellos menor de edad, terminaron debajo de las llantas de una Toyota Prado en la avenida El Poblado de Medellín, después de que la víctima, a quien habían amenazado con una pistola para robarle una cadena, lo persiguiera hasta atropellarlos. El hecho causó polémica entre los ciudadanos que se dividieron entre quienes apoyaban a la víctima del robo y los que lo atacaban por intolerante y haber tomado la justicia por su propia mano. Por otro lado, el 4 de febrero en Medellín, Víctor Alonso Cartagena, un presunto atracador, fue herido de muerte por el dueño del establecimiento que pretendía asaltar. Y el 2 de febrero, en Manizales, se reportó el caso de un vecino del barrio Estambul, que acabó a golpes con la vida de un hombre que ingresó a su casa para robar. Actualmente en el país están registradas 688.534 armas en manos de ciudadanos. A diferencia de países como Estados Unidos, donde el comercio legal de armas es libre, en Colombia, quien quiera acceder a una debe tramitar un permiso, argumentando elementos muy especiales que justifiquen su porte o tenencia. La pregunta es, si usted fuera el juez de estos casos, ¿qué haría? ¿Lo consideraría un acto en legítima defensa? Veamos qué piensan los ciudadanos. La ley debería permitir que un ciudadano, utilizando su derecho a la defensa propia y al cuidado de sus bienes, tenga la oportunidad de defenderlos y de cuidar su integridad física a la vez que su propia vida. Yo siendo juez, ¿cómo voy a dejar que una persona lo atraquen y me tengo que dejar atracar? A mí me tocan y yo empiezo a defenderme y es más, le doy más duro todavía. ¿Y cómo voy a pagar por eso? Entonces no me puedo defender. Lo que escuchábamos anteriormente es la voz de los ciudadanos, que hablan desde su sentir, pero que carecen de fundamento jurídico. Veamos qué tiene por decirnos nuestro abogado penalista. Para que exista legítima defensa, deben cumplirse algunos requisitos. Esos requisitos parten tanto de quien inicia la acción, es decir, quien lesiona o afecta mi derecho, como de mí cuando reacciono frente a esa agresión. Eso implica que deben verificarse realmente, que esa agresión realmente exista, que si estén afectando o poniendo en riesgo mi derecho, que esa agresión sea real y sea inminente y actual. Es decir, no es que hace tres meses me agredieron y automáticamente yo reacciono y digo yo creo que fue él y lo lesiono. No, debe ser inmediata la reacción. Por eso se habla de que debe ser una agresión actual, real, inminente e injusta. Pero también se me exige, para mí, que soy la persona que reacciona, que esa reacción sea proporcional. ¿Qué busca la proporcionalidad de la reacción? Que cuando yo actúo y busco eliminar ese riesgo, eliminar esa fuente o esa acción que está buscando afectar mis derechos, sea patrimonio, sea vida, sea salud, sea proporcional frente a esa agresión. Busque es eliminar el riesgo. Eliminar el riesgo no significa entenderlo como matar a la fuente de riesgo. Y eso hay que tenerlo claro. Es eliminar la acción que está buscando agredir. Si la persona sometida, es decir, se evita y cesa la acción, no significa que yo puedo, y me disculpan la expresión, rematarlo. Eso no se puede, porque eso sería un exceso en la legítima defensa. Cuando hay un exceso en la legítima defensa, el ciudadano puede acarrear varios tipos de responsabilidades muy graves, que van desde las lesiones personales, pasando por el intento de homicidio y llegando hasta el homicidio doloso. Una persona no puede arrebatar la vida a otra simplemente porque le robó un celular o la intimidó en la calle. Tampoco es válido que alguien, después de ser atracado, salga a perseguir a su agresor por las calles en busca de venganza. Por esta razón, los especialistas recomiendan a los ciudadanos no caer en la idea errónea de hacer justicia por su propia mano. ¿Recuerdan que hace poco un hombre intentó atracar a una funeraria con un plátano, pero que un empleado del lugar reaccionó y desarmó al agresor? Recordemos. Uno de los empleados abrió la puerta para atender a un posible cliente en la funeraria. El sospechoso ingresó con la coartada de consultar por servicios para un familiar que había fallecido. El supuesto cliente fue atendido por personal del establecimiento, mientras una mujer observó con desconfianza la escena, pues el hombre tenía un paquete sospechoso. El hombre, que llevaba una bolsa en su mano, intenta acomodar lo que al parecer es un arma de fuego y procede a intimidar a los empleados con la idea de llevarse todo el dinero. Cuando yo entro, ingreso a este individuo a la funeraria y le doy una silla para que se siente, el tipo me dice que él pertenece a un grupo armado y que viene por una plata. Le dije, plata no tenemos. Yo no necesito la plata, o me da la plata o te disparo. Don Antonio, quien lo atendía, se abalanzó sobre el presunto atracador y lo despojó del arma que creyó traía el delincuente en la mano. En el forcejeo, el atracador soltó el paquete y huyó del lugar. Yo me imaginé que él tenía, era un changón. Entonces, tirarme, me le tiré encima para desarmarlo y le mandé la mano a cogerlo del cuello. Luego del susto, don Antonio se dio cuenta que la tal arma no era de fuego y no disparaba, tampoco era un arma blanca. El supuesto changón resultó ser un plátano. Este individuo, tan pronto le cogí la mano, lo apreté, soltó el arma que era el plátano y la camisa, le arranqué un pedazo y se me alcanzó a volar. Las autoridades tratan de identificar al hombre con los videos de seguridad, mientras que el plátano ahora hace parte del almuerzo de los empleados de la funeraria. ¿Qué pueden estar pensando ustedes desde sus casas? ¿Consideran que este hombre debe ser judicializado? ¿Así no llevará un arma de verdad? Si usted fuera el juez de este caso, ¿qué haría? ¿Lo condenaría o no? Veamos qué opinan los ciudadanos. No, los que tienen que castigar a los que atracan con cuchillos, con revólveres, a esas personas no las que deben de hacerles de condenarnos a este pobre señor. Si tenía hambre, entonces, ¿qué podía hacer el señor? Lo que escuchábamos anteriormente es la voz de los ciudadanos, que hablan desde su sentir, pero que carecen de fundamento jurídico. Veamos qué tiene por decirnos nuestro abogado penalista. Podría cuestionarse que en la realización de este tipo penal no se pone en peligro la víctima, pero es que hay que dejar claro que aquí no estamos hablando del tipo penal de homicidio. Es decir, el sujeto que entraba con el plátano no tenía la intención de sesgar la vida de quien estaba siendo atacado. Ojo, su intención era de apoderarse de bienes muebles que estaban en el interior de ese almacén y toda su conducta iba dirigida a apoderarse de esos bienes muebles. Por eso que el sujeto pasivo no está en peligro no quiere decir que la conducta no se haya podido realizar. Por ejemplo, quien va en el metro y sin que otra persona se dé cuenta trata de sujetarle el bien mueble, es decir, su celular a otra persona. El hecho de que no esté en peligro a quien le están hurtando ese bien no quiere decir que esa persona no esté siendo víctima de un hurto. Por eso aquí el hecho de que la persona no esté en peligro no lleva como consecuencia que el tipo no existiera. Cosa diferente sucedería si el medio que se hubiera utilizado para lograr esta comisión de este tipo penal hubiese sido un arma. Porque aquí no solo estuviéramos hablando de hurto calificado y agravado en modalidad tentada, sino también de porte o uso ilegal de armas. Existirá delito de un hurto en grado de tentativa cuando pese a la aprehensión de la cosa por el sujeto, es sorprendido infraganti o perseguido inmediatamente después de realizado el hecho, sin solución de continuidad, hasta darle alcance sin que en ningún momento pudiera disponer de lo sustraído. Si bien desde el desconocimiento podemos pensar que en este caso el hombre que intentó atracar la funeraria con un plátano no estaba generando ningún peligro para las víctimas, la ley dice lo contrario y lo considera un hurto en el grado de tentativa que puede generarle una pena privativa de la libertad que va desde los 3 a los 10 años. Igualmente, expertos en derecho penal aseguran que así el hombre no estuviera realmente armado, su víctima tenía la perspectiva de que estaba siendo atacado y su intención real era apropiarse de bienes ajenas.